Bueno, para bajar un poco el calor y subir un poco el ánimo para todos ustedes, Ginny Cerveza Nido nervioso de gorrión La vida es dicha adversidad Algo raro ahí en el aire ¿Qué estará por suceder? ¿Será algo bueno esta vez? ¿O va a ser todo siempre igual? En el fuego de la quema Mis ilusiones quemarán Como si fuese basura Tus promesas quemarán Y el humo es como el silencio Y el amor se hace silencio ¿Qué intentas justificar? Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar No, 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 no No, no, no Loco por una pasión Nada tiene y todo da Casi muerto de dolor Quiere hoy resucitar Quiere hoy resucitar Todavía sigue en pie No perdió la fe Traiga algo bueno esta vez Traiga algo de tomar Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar Mozo, Ginny Cerveza Traiga a mi mesa Que quiero olvidar Gini cerveza, traiga a mi mesa Gini cerveza, traiga a mi mesa Gini cerveza Hermoso Gini cerveza, traiga a mi mesa Que quiero olvidar Gracias Bueno